Hola a todos, en esta hora voy a hablarles de algunas estrategias que son importantes a la hora de conseguir trabajo por acá en el campo y también les voy a hablar de la diferencia de conseguir trabajo en el campo o en la ciudad. Bueno, me encuentro por acá en una finca y por aquí está madurando más o menos cafecito. No estamos en tiempo de cosecha, estamos en tiempo de la traviesa por acá para esta región y siempre hay cafecito, por aquí siempre ha madurado. Entonces sin más preámbulos voy a empezar. Bueno, un principio importante que todos debemos tener en cuenta es visitar la finca antes de conseguir trabajo. Bueno, para sí mismo nosotros asesorarnos bien de la finca, si es alto, si es bajito. También averiguar acerca de los precios, si hay café o no hay café. Esto es muy importante tener en cuenta este principio a la hora de conseguir trabajo. Ahora, otro punto importantísimo que también debemos tener en cuenta es la recomendación del patrón en donde vamos a conseguir trabajo. Porque no todos los patrones son iguales. Yo he trabajado como andariego muchos años y con experiencia hablo de estas normas. Entonces si tiene buena recomendación el patrón, entonces es muy importante que busquemos trabajo allí en esa finca. Pero si tiene mala fama es mejor que no nos arriesguemos para no tener problemas. Ahora voy a hablar de la facilidad de conseguir trabajo en el campo. Acá en el campo es muy diferente la conseguida de trabajo. Por acá es supremamente fácil. Acá en el campo cada finca es una pequeña empresa. Hay muchas empresas acá en el campo. Entonces la diferencia de conseguir trabajo en el campo a la diferencia de la ciudad. La verdad es que acá en el campo no le preguntan a uno si tiene buena hoja de vida. No le preguntan a uno si tiene recomendaciones, buenas recomendaciones. No hay que esperar tanto tiempo. Sino que solamente uno se dirige al dueño de la finca y le pregunta que si tiene cogida para esta semana. Que si tiene trabajo. Y él le dirá que coge esta o la otra. Y si él tiene necesidad de trabajadores. Si no tiene los trabajadores. Pues él le dice de una vez que sí. No se requiere de nada más. Lo importante es sujetarnos a las normas que ellos nos recomienden. Que seamos buenos recolectores. Si ellos dicen que bien recogido, que bien cogido. Entonces debemos obedecer. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces esa es una de las ventajas maravillosas que tenemos nosotros. Los agricultores. Nosotros los que vivimos en el campo. En cuanto a la conseguida de trabajo. Que no bregamos nada para conseguir trabajo. En este momento yo me vine por acá a una finca. Yo no creí que esta finca tuviera tanto café. Porque estamos en mayo. Y prácticamente por acá la cosecha no es en mayo. Sino en octubre. Y como pueden ver hay buen café. Entonces ahora voy. Me dirijo donde el señor. Y le pregunto si tiene cogida de café para la otra semana. O para la semana de más arriba. Así de sencillo. Entonces esa es la diferencia entre el campo y la ciudad. Por eso es de suma importancia mejor vivir en el campo. Bueno otro principio que es muy positivo para los empleados. Es que cuando hay un pase de café bueno. Como este que están viendo aquí. El recolector puede sacarse de semana de 500 mil pesos. Mientras en la ciudad no. En la ciudad cuando le pagan el mínimo. O le pagan el diario. Por mucho se saca 200 mil o 250 mil pesos. La otra ventaja de vivir acá en el campo. Y conseguir trabajo. Es que le dan la comida a uno. No hay necesidad de comprar la comida. Ni de llevarla. Sino que lo que uno gana. Ya es libre. Y también. Hay muchas fincas. Que tienen dormitorios. Entonces no hay que pagar ni arriendo. No hay que pagar servicio de luz. No hay que pagar servicio de agua. Todo eso es gratis. Se cambia en la ciudad. Todo eso hay que cancelarlo. Entonces es mucha la diferencia. Como todo trabajo. Todo tiene reglamentos. Por ejemplo aquí estamos viendo un surco. Y aquí otro surco. Por acá se coge por surcos. Entonces si queremos ser buenos trabajadores. Debemos respetar el surco del otro trabajador. Esto lo digo para las personas que aún. Esto no han salido a recolectar café. Entonces para las personas que no saben. Yo quiero darles más o menos una idea. De cómo es estos trabajos en el campo. Cuáles son las ventajas. Y la diferencia. Entre conseguir trabajo en la ciudad. Y conseguir trabajo en el campo. Algo que debemos tener en cuenta es. El principio que les acabé de enseñar anteriormente. Que es muy importante que visitemos. Las fincas. Así no conozcamos. Nosotros podemos visitarlas. Sin ningún compromiso. Debemos hacer el esfuerzo. No esperar que nos digan todo. O que nos faciliten todo. Yo cuando era andariego. Yo mismo buscaba las fincas. Y yo conseguía el trabajo. Ese punto es muy importante para considerar. Entonces como les digo. Por aquí no estamos en tiempo de cosecha. Estamos en tiempo de traviesa. Pero hay buen cafecito. Y un pase de café de estos. Es por uno sacarse los 500 mil pesos libres. En la semana. O sea que en el mes saca uno los 2 millones de pesos. Mientras que uno viviendo en la ciudad. Si se le dificulta mucho la conseguida de trabajo. Yo estuve buscando hace tiempo. Trabajo para construcción. Y allá me exigieron hojas de vida. Me exigieron recomendaciones. Experiencia. Por acá no le preguntan. Que si tiene experiencia. Ni nada de eso. Por acá se dan cuenta. El lunes. El primer día de. De la semana. Porque acá en el campo uno trabaja. Lo normal que uno trabaja. Es de lunes a viernes. Pero si quiere uno trabajar el sábado. Pues también. En parte le han trabajado uno el sábado. Así entonces les cuento. Yo me exigieron eso. Y me compré unas hojas de vida. Y todas las dañé. Porque no las supe ni llenar. Entonces en la ciudad es muy complicado. Para uno de campesinos. Y se por allá sufrir. Bueno. ¿Qué es lo más complicado de la acogida de café? Lo más complicado de recolectar café. Es la cargada. Que a veces toca. Cargar. Subiendo. Puro subiendo. Y cuando uno llega ya a la casa. Llega ya casi para desmayarse. Entonces mis amigos. Espero que les haya gustado este video. Que se suscriban a mi canal. Para ustedes que no tienen un conocimiento. Como se llama el canal que yo tengo. Se llama. Secretos del Campo. Y la página. Agro Esperanza. Me pueden seguir. Hasta pronto. Y la pasta. Hijo. ¿Qué es lo másota? ¡Mir!